Con una masiva asistencia de directivos, docentes y estudiantes, se desarrolló la celebración del Día del Ingeniero Ambiental. Este programa de la Universidad de Córdoba amenizó esta fecha con diferentes actividades. Es un evento que la mayoría de programas de la Universidad acostumbran a hacer, es un evento académico y recreativo, por lo menos nosotros hacemos un día académico, ponencias con personajes a nivel nacional o internacional y un día recreativo donde los estudiantes juegan fútbol, hacen diferentes deportes aeróbicos y finalmente en la tarde hay una jornada de integración entre docentes y estudiantes. Asimismo se reflejó la importancia de este programa para el desarrollo de la región y la contribución de la preservación del medio ambiente. Bueno, Ingeniero Ambiental es una carrera muy bonita y apasionante, yo creo que es para personas inquietas y siempre me ha gustado la idea de dejarle a las generaciones futuras un mundo mejor. No soy tan idealista, hay muchos problemas, hay muchas cosas por resolver, pero me gusta la idea de que podemos formarnos y capacitarnos al respecto y no estamos en contra del desarrollo, por el contrario queremos un desarrollo sostenible, un desarrollo que cuide el medio ambiente, que sea amigable con los recursos naturales. Los invitados a esta celebración compartieron con los estudiantes algunos de los trabajos de investigación que están desarrollando, al mismo tiempo crear vínculos con nuestra universidad para adelantar trabajos en conjunto. Tiene como invitada por la universidad a participar en las jornadas de ingeniería ambiental y traer un poco cuál es nuestra experiencia en ese campo y ver de qué manera pudiéramos quizás a futuro integrar programas conjuntos, líneas de investigación conjuntas que permite o favorezca el desarrollo de ambas instituciones. Empresas del sector privado invitadas a esta ceremonia evidenciaron la importancia de las relaciones que mantienen con el alma mater. Sin lugar a dudas este tipo de eventos son muy formativos, son oportunidades donde podemos entrar a dialogar, a compartir desde la academia todas las teorías, conocimientos, conceptos que se tienen versus lo que en la realidad pueden ocurrir las cosas o cómo pueden ocurrir las cosas en la realidad.